Muy buenas, ¿qué tal? Nos encontramos en Venecia. Bueno, nos encontramos en el Venecia, estamos ahora mismo en Las Vegas. Llevamos tres días formándonos con Eric Worre y con los mejores a nivel de Network Marketing. Hemos tenido también como invitado especial a Pitbull, hemos tenido a Tony Robbins. Y queremos compartirte, en este caso quiero que te hable Agustín, que es un referente dentro de Inclusives, dentro de One World, la visión y un concepto clave que haya cogido a través de esta gran formación. La verdad es que ha habido muchísimos conceptos que nos han transmitido en este evento, pero hay uno que ha quedado muy claro, que todos los ponentes que se dedicaban al Network Marketing han dejado encima de la mesa, y es que todas las personas que han llegado a ganar seis y siete cifras en Network Marketing al año, han tenido más de 100 directos. De 100 directos, en toda su trayectoria, en una media entre tres y diez años. Había hasta una persona que había conseguido mil directos. Es decir, que tenía 400.000 personas en su organización, y lo que nos ha quedado claro es que tienes que abrirte en la anchura, tienes que hacer de tu organización una organización grande, de punta a punta, y al final, si quieres aprender a ser el mejor, tendrás que formarte con los mejores. Entonces, ¿eso está claro? ¿No, Borja? Sí, al final tenemos que tener algo claro, y es que hay una cosa clara que también han dicho, y es que tienes que coger un modelo, un modelo, una persona referente. Hay que aprender de los mejores, siempre hay que tener humildad, no importa que estés en seis, siete cifras. Constantemente hay personas que se dedican ya, venga, en el Network Marketing, y siguen viniendo a estos eventos para formarse. ¿Por qué? Porque de todo siempre se aprende. Una cosa muy clara que tienes que tener es que el Network Marketing es simple, se desarrolla con simpleza, hay que duplicar, hay que ponerle pasión, hay que dar el plan, hay que prospectar, cerrar, hay que liderar, pero es difícil, no todo el mundo va a hacer, no todo el mundo va a alcanzar la meta. ¿Por qué? Porque al final se trata de determinación, de constancia, y es un hábito que tú tienes que entrenar desde ahora mismo. A mí me gustaría, Borja, hablar de los números, ¿no? Habló Eric Worre de los números, le preguntó a una chica en el evento, y le dijo, ¿cuánto quieres ganar? La chica dijo, 13.000 dólares al mes. Y le preguntó a Eric, ¿de 10 personas cuántas firmas? Y le dijo, tengo un promedio de 3 personas, cada 10 personas que yo hablo firmo a 3 personas. Y le dijo, pues haz números a cuántas personas le tienes que presentar el proyecto. Le dijo que con tan solo 2 o 5 directos, que se olvidase que era imposible llegar a 13.000 dólares. Mínimo tenías que hacer unos 40 directos para llegar a cobrar al mes 13.000 dólares, que pues al fin y al cabo son 6 cifras al año. Yo quiero que te quede muy claro en la mente que todo se trata de trabajo, 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 trabajo y constancia, ¿no? Y al final con One World, con esta comunidad de emprendedores, con esta comunidad de locos, vas a poder conseguir cosas que no has soñado.